Música 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 ¿Álvaro? ¿Qué hace esa maleta fuera del armario? Eres una de las mujeres más inteligentes que conozco, deberías saberlo. Pero tranquila que se lo voy a coger lo que es mío. ¿Entonces lo de irte a vivir solo iba en serio? Ya no hace falta que os preocupéis más por mí. Ni yo por vuestros chanchullos. Ay, no digas chorradas. Para mí no tiene ninguna importancia preocuparme de mis hijos. Este es un berrinche de niño pequeño. Ese ha sido siempre tu problema. ¿Qué me has visto como un niño pequeño? Ya es hora de que abres los ojos, ¿no? ¿De verdad tú crees que tus hermanos y yo te hemos tratado tan mal? ¿Hemos estado a tu lado siempre que lo has necesitado? ¿Te hemos comprado el taller? No, mamá, lo del taller sí que no. Eso no fue una compra, fue un chantaje. Yo nunca os pedí que le hicieras la vida imposible a Jeremías. Es un buen tío y un trabajador. Y tú también eres un buen tío y muy trabajador. Y te mereces cumplir tu sueño. Hemos permitido que hicieras tu vida. Y hemos llegado allí donde tú no llegabas. Hasta hoy. No quiero deberos nada más. Cuando saliste de la cárcel tenía mucha ilusión de volver a verte. Tenía la esperanza de que te convertieras en una persona mucho mejor. Que pudiéramos volver a ser una familia unida. Lejos de la delincuencia. Pero ya veo que me equivoqué y he sido un idiota. No, no. Seguimos siendo una familia unida. Y a pesar de las diferencias, nos queremos. Nos respetamos. Hace mucho tiempo que nos robó un coche, mamá. Ya no soy un delincuente. ¿Por qué no podéis hacer vosotros lo mismo? Míranos, mamá. Desde que has salido de la cárcel, la policía nos pisa los talones. Han detenido a Ricky y los calabozos. Han interrogado a Luis por ser un asesino. ¿De verdad te estás orgullosa? ¿Me estás acusando de romper esta familia? Deberías empezar a plantearte cuáles han sido tus fallos. Tienes un hijo perdido. Intentando salir de su infierno en un centro de desintoxicación. Y mañana seguramente me habrás perdido a mí también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!